¡Hola chicas! ¿Qué tal están? Sean bienvenidas a mi canal Moda Cabello. Es un placer enorme estar aquí nuevamente con cada una de ustedes y poderles compartir más contenido de cabello, ya que de eso se trata este canal. Así que si te interesa este tipo de videos, suscríbete y déjame un like si te gustaron las ideas de hoy. Esta vez traigo los cortes bol cortos y medios 2023. En muchas ocasiones la mayoría de mujeres quieren cambiar de imagen con un corte fresco y renovado. Si tú estás en esta etapa que quieres cortar un poco el cabello y siempre te ha gustado los estilos medios o cortos, pues llevar el bol es una de las mejores opciones, ya que además de que le queda cualquier edad, resaltará algunas facciones de tu rostro. Aquí te dejo varias imágenes de cómo luce este hermoso corte bol. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!